Muchas gracias. Bien, voy a presentar brevemente a los componentes de la mesa, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha desde la perspectiva de ustedes. Edson Aparecido da Silva, coordinador del Frente Nacional por el Saneamiento Ambiental y asesor en servicios de agua y saneamiento de la Federación Nacional de Urbanismo, de la Central Única de Trabajadores de Brasil, sociólogo de formación. A su izquierda, Ricardo Buitrón, coordinador del Proyecto Andino de Agua de la Internacional de Servicios Públicos de Ecuador. A mi izquierda, Gastón Ceballos Flores, ingeniero agrónomo, técnico de la Fundación Abril en el Proyecto Yacú al Sur, en el municipio de Cercado. También presidente de la Asociación de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel. Este comité es parte de la Asociación de Sistemas Comunitarios de Agua del Sur Departamental y Entidades Prestadoras de Servicio de Agua de Cochabamba, Bolivia. A su izquierda, Luis Isarra Delgado, secretario general adjunto de la Federación Nacional de Trabajadores de Agua Potable de Perú y secretario general de la Confederación de Trabajadores del Agua, Saneamiento y Medio Ambiente de las Américas. Y, por último, en el extremo izquierdo de la mesa, Emanuele Lobina, principal lecturer de la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos, Universidad de Greenwich, Reino Unido, interesado trabajando fundamentalmente en reestructuración de los organismos públicos de agua y saneamiento y en las asociaciones y en el debate y en la promoción de la Asociación Público-Públicas para la gestión de estos servicios a nivel internacional. Muy bien, y sin más, empezamos. En primer lugar, va a intervenir Ricardo Buitrón, que, como todos los demás ponentes, tendrá diez minutos, con algún minuto de gracia, pero que, dado el retraso con el que empezamos la sesión, tendremos que ser bastante estrictos en la aplicación del horario. Bueno, buenas tardes, con todos, con todas. Yo también quería agradecer la invitación de Waterlab a coparticipar en la organización de este panel, especialmente para los trabajadores que hemos venido acompañando procesos de lucha por alcanzar tanto el derecho humano al agua como por realizar propuestas innovadoras. Yo quería mencionar que en esta mesa debía estar Margarita López. Margarita López es una luchadora del agua, es la presidenta de un sindicato en Colombia, que justamente el día de ayer, y estas son imágenes, realizaron una importante marcha para defender un proceso de privatización de la empresa pública de Acuavalle, del Valle del Cauca. Y Margarita, que tenía que estar aquí, pues obviamente… Disculpen, creí que estaba la presentación… ¿Qué tecla es? Tengo otro sistema. Les decía que Margarita… Justamente era, como presidente del sindicato, tenía que estar al frente, precisamente, del movimiento de los trabajadores para defender a Acuavalle contra la privatización. Y espero que en las declaraciones que mencionaron en la mañana, se podría hacer una para acompañar el proceso de lucha de Acuavalle. Yo, para empezar, quería mencionar un poco algunos elementos con relación al tema de los asocios públicos y comunitarios, y tiene que ver mucho con el contexto político. Obviamente, lo voy a hacer desde una perspectiva de la región andina. La región, igual que todo el, digamos, que el resto de los países del continente, sufrimos todo un proceso de ajuste estructural que, de alguna manera, tendieron a la privatización de los servicios públicos. Nuestros países sufrieron desde la venta directa de las empresas públicas prestadoras del servicio de agua potable y alcantarillado, hasta, digamos, las nuevas modalidades o los eufemismos con los que han querido disfrutar la privatización, que van desde las concesiones, la delegación al sector privado o las propuestas de asocios públicos privados. En nuestros países también, la privatización se ha disfrazado también con figuras denominadas empresas mixtas, de las que tal vez podamos hablar más adelante. De alguna manera, para enfrentar estos procesos de privatización, obviamente tuvieron sus contrapartes de resistencia en las luchas sociales. De hecho, América Latina se ha caracterizado no solamente por las luchas más innovadoras y más propositivas para la defensa del agua, sino las de mayor trascendencia y que han servido de ejemplo en toda la región. Uno de esos es la guerra del agua en Cochabamba, que con una pueblada, pues, digamos, expulsó a la transnacional Vectel de Cochabamba. O las luchas por las propuestas de reformas constitucionales en el Uruguay, en Ecuador, en Bolivia. De alguna manera, estos procesos de lucha llevaron a cambios y a procesos de transformación. No solamente porque evitaron, en algunos casos, procesos de privatización, los detuvieron, sino que también provocaron reformas en los marcos legales, en los marcos constitucionales. De hecho, la región es la pionera en incorporar el derecho humano al agua. Esto lo logró Uruguay en el año 2004. Posteriormente, otros países como Venezuela, como Ecuador y como Bolivia, pues, también lograron incorporar en sus constituciones el derecho humano al agua, el agua en manos públicas. Pero, sobre todo, lo importante de esto es que hemos ido avanzando en la conceptualización. No solamente del derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento, como fue la propuesta inicial en el Uruguay y como lo ha recogido también Naciones Unidas recientemente, sino que, por ejemplo, en el caso del Ecuador, ya no solamente es el derecho humano al acceso al agua potable y saneamiento, sino que, además, está asociado a otros derechos, al derecho a la soberanía alimentaria, a los derechos a la cultura, a los derechos a la salud. De hecho, en el Ecuador, la Constitución reconoce los derechos de la naturaleza y esto hace que podamos dar un paso. Hemos, digamos, avanzado en la conceptualización del derecho humano al agua para incorporar y garantizar, digamos, este vinculado a otros derechos. Esto es un avance que yo creo importante y que a veces no ha sido lo suficientemente entendido. No solamente es garantizar, digamos, el agua de uso doméstico o de consumo humano, sino que tiene que ver con lo que ya mencionaron en otras exposiciones, la defensa del agua frente incluso a un modelo extractivista, frente a las actividades mineras, frente a las actividades petroleras, frente a los, digamos, a los monocultivos intensivos de la agroexportación, la palma africana, el banano, las flores, frente a una industria camaronera y depredadora. Entonces, yo creo que eso es muy importante. De hecho, en el Ecuador se habla ahora de las aguas sagradas, o sea, el derecho de la gente a garantizar el agua como tal, las fuentes de agua desde una visión social, cultural. Pero no solamente esto. De hecho, hay algunos avances que tienen que ver con la discusión de cómo garantizar la aplicación del derecho humano al agua. Y algunas propuestas también han avanzado en ese sentido. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la propuesta del referendo por el derecho humano al agua también incorpora el mínimo vital gratuito. Y en el Ecuador, en la discusión de la ley de aguas, también estamos analizando este tema. Cómo garantizar y cómo hacer efectivo el mínimo vital gratuito. Este es un proceso, digamos, complejo porque hay muchas resistencias también a esto, de parte de las propias empresas públicas de agua o también en algunos casos de los propios sistemas comunitarios. Pero esto es algo que es necesario discutirlo y profundizarlo. Y con los avances constitucionales y de reformas legales y de reformas a la institucionalidad pública de manejo del agua, es que realmente empieza la lucha. Porque ese es el marco constitucional y legal. Está en el papel. Ahora la lucha es cómo hacer efectivo precisamente esos derechos que han sido reconocidos. Y es en ese marco, pues, que se desarrolla la propuesta de asocios públicos y comunitarios. Como una propuesta que surge de las propias organizaciones, de trabajadores, de las redes de agua, de los movimientos sociales, para impulsar propuestas, digamos, de cooperación. Que son, de alguna manera, un mecanismo para que el servicio de agua público y comunitario, pues, pueda mejorar, pueda garantizar y pueda hacer efectivo el derecho humano al agua. De hecho, la propuesta incluye posibilidades de que empresas públicas puedan cooperar con sus pares a nivel nacional o a nivel internacional para mejorar la prestación del servicio. También que esas empresas públicas que tienen, digamos, algunas ventajas tecnológicas, conocimientos, que han logrado buenos niveles de purificación de agua, puedan apoyar a los procesos y a los sistemas comunitarios. De hecho, en la región andina, y no solo en la región andina, acabo de conocer que también en Chile, existen muchos sistemas comunitarios que manejan el agua. Y eso marca también la diferencia. Cómo estas empresas públicas podrán apoyar a que estos sistemas comunitarios mejoren. O cómo los propios sistemas comunitarios que han logrado también alcanzar, digamos, una buena prestación del servicio, puedan aprender de sus pares para mejorarlo. En una relación de solidaridad, de reciprocidad. Y sobre todo, que es un principio de estos acuerdos y de esta cooperación, es que sean sin fines de lucro. Que es una forma de enfrentar la privatización del sector y que es una forma también de defensa del agua y, obviamente, de la vida. Estos acuerdos que ya se están desarrollando y que de esto van a hablar más adelante, de los casos puntuales, particulares, es una iniciativa que está en construcción, es una iniciativa que requiere mucho apoyo y, sobre todo, que requiere, además, la vinculación de la academia. O sea, a veces, yo creo que la academia, y no creo que sea el caso de todos ustedes, que supongo que estarán vinculados muy articuladamente a las luchas y a los movimientos sociales por la transformación. Pero yo supongo que es necesario que en ese proceso de construcción de, digamos, de los servicios públicos, de mejorar y de apoyar a los sectores comunitarios, a los trabajadores, haya una participación y un involucramiento más firme del sector académico. Como les decía, es un proceso en construcción y creo que es necesario lograr esas articulaciones. Ya les mencionaba algunos elementos de los servicios públicos, pero ya que estoy terminando, también quería mencionar que para eso, digamos, los movimientos sociales, los trabajadores, las redes, las organizaciones comunitarios han creado mecanismos de lograr la construcción de redes y plataformas sociales para impulsar. De hecho, en marzo del 2009, en el Uruguay se conformó la Plataforma de Acuerdos de Cooperación Públicos y Comunitarios, que es una propuesta de las organizaciones sociales articulados a la Red Vida, que también es una red pionera en la región y que ha sido un modelo de lucha y de resistencia, que ha sido replicado ahora en la red africana y la red europea del agua, pero, digamos, la plataforma tiene por objetivo apoyar estos procesos de acuerdos a nivel público y comunitario. Y creo que ese es un avance y es un avance producto de la lucha y de la resistencia de las organizaciones sociales, pero sobre todo es una propuesta totalmente constructiva para garantizar el derecho humano al agua, para mejorar los servicios públicos, para mejorar el servicio comunitario de agua. Muchas gracias. Muchas gracias.